El Emperador Hoy que te encuentro, te ves muy diferente Te noto hasta radiante, juro no me lo esperé Me imaginaba, estabas destruida Que dolió mi partida, pero ya veo que no es así Sé que tus días, no son la pesadilla Que yo a diario vivo, desde que tú no estás Arrepentido, me paso noche y día Pidiendo que regreses, solo una vez más Y hoy que te vuelvo a ver, se me baste el aliento Quiero gritarle al viento, que sin tu amor fuerte no soy Y hoy que te vuelvo a ver, se me alegró hasta el alma Volví a sentir la calma, que hace tiempo se marchó Y hoy que te vuelvo a ver, quiero que regreses corazón Sé que tus días, no son la pesadilla Que yo a diario vivo, desde que tú no estás Arrepentido, arrepentido, arrepentido Arrepentido, me paso noche y día Pidiendo que regreses, solo una vez más Y hoy que te vuelvo a ver, se me baste el aliento Quiero gritarle al viento, que sin tu amor fuerte no soy Y hoy que te vuelvo a ver, que sin tu amor fuerte no soy Y hoy que te vuelvo a ver, se me alegró hasta el alma Volví a sentir la calma, que hace tiempo se marchó Y hoy que te vuelvo a ver, quiero que regreses corazón Quiero que regreses corazón No, no, no... No, no... No, no... Gracias.